Hola amigos, soy Manuel Carmona, estamos aquí en mi canal Karmangames y bueno, estamos con Mortal Kombat y vamos a hacer el desafío de ese smog clásico vamos a hacer la pelea número... vamos a hacer la torre número 5 vamos por la pelea número 5 y ahí enfurecido y nos dicen los enemigos recuperan poder más rápidamente vamos a empezar con Scorpion Injustice, con ese reptil ágil y con ese Noob Saibot clásico que es el obligatorio Noob Saibot y bueno, pues tenemos un enfurecido, los enemigos recuperan poder más rápidamente contra Ermac clásico, Subcero Criomante y Scorpion Clásico así que vamos a por ello, vamos a empezar con Scorpion y yo creo que con ese vamos a completar esta pelea y vamos a ver, tenemos a ese smog más clásico ahí flota si mola ahí, ese es el más clásico vamos a hacerle el 1 a este Criomante otra vez el 1 metemos a ese reptil bueno, seguimos a envenenarlo y ganamos bueno, vamos a continuar ya veremos si recargamos o esperamos un ratito bueno, estamos en la pelea en la torre número 5 pero todavía nos quedan las otras torres así que vamos a voy a pausar el vídeo y luego seguimos con la torre número 5 bueno, vamos a hacer otra peleita más vamos a ir por la pelea número 6 y vamos a ir con Cassie Cage de entrada Cassie Cage en cubierta vamos a ir con ese Juanito Jaula Semidios y con el obligatorio que es Snoop Saibot vamos a empezar con Scorpion Injustice y bueno, vamos a avanzar otro poquito más en esta quinta torre bueno, ahí viene ya Kibriz Cibernético y hasta le vamos a hacer el 2 hasta Tania y bueno, pues así ganamos la pelea bueno, pues continuamos bueno, pues vamos por la pelea número 7 vamos a ir con esa Sonya Blade de Guerra Fría con ese New Cyborg clásico con ese Jax Bridge armas pesadas a por este equipo que vamos a ir primero por esa Jackie Bridge cosplay bueno, pues Pial de Ventisca que tiene esta Sonya y cambian acá hay un clásico bueno bueno, me elimina la esa Sonya no pasa nada tenemos aquí a Jack y Riddick armas pesadas para solucionarlo bueno, hacemos Pial de 2 vamos a ir con el Saibot ahí ha esquivado con Jax Bridge vamos bueno, pues ahora vamos a ver que hace una recarga por ese Noob Saibot bueno, pues después de recargarlo vamos a seguir pelea número 8 vamos a seguir con esa Sonya de Guerra Fría y bueno pues a ver si avanzamos más para poder llevar al Antiguo aunque creo que esta es la última carga que me queda ahí tenemos a ese Kotal Kahn dios de la sangre bueno, vamos a hacerle el Antiguo y el Antiguo bueno, pues a entrar Kitana afligida tumbamos total cambio de la sangre impresión ataque 2 y bueno vamos a entrar al Saibot y contra nuestro hermano gemelo malvado ahí ganamos impresionante bueno, ahí Sonya Blades subió un puntito de nivel se nos pone en el 13 y seguimos bueno, pues vamos a empezar a encontrarse con Jin Bujutsu y nosotros vamos con Guerra Fría bueno, vamos a ver con la piel de Ventisca a ver si nos deja hacer este ataque 2 a este ya nada bueno, a follar bueno, aquí tenemos a Jack's Breeze armas pesadas tenemos a Noob Saibot bueno, cambiamos tenemos a Sonya Blades táctica bueno, y para el personaje de las próximas semanas nos hace falta contar con Cassie Cage y bueno, por lo menos ahí de plata así que mínimo y normal lo vais a poder conseguir hacer y más adelante en este video por decirle que es el personaje de esa próxima semana así que no os lo perdáis bueno, no está nada bueno, como Saibot dio el golpe de gracia para pasar esta pantalla bueno, pues vamos a continuar vamos a por esta otra pelea pelea número 10 y aquí regeneración los enemigos regeneran salud con el tiempo bueno, aquí vamos a empezar con Jack's con Jack's Bricks y bueno pues a ver si conseguimos pasarla para llegar ya al desafío antiguo y conseguir unas poquitas más de almas aunque ya no me quedan recargas así que no vamos a llegar al antiguo rápidamente y es lo malo de que nada más salga un personaje que se deshacía malo cuando tienes 4 o 5 y a veces la alternación me da un montón por eso pero bueno eso hay uno y cada vez más peleas hay que recargar y creo que ya no me quedan más y he metido a Sonia que ya me quedan no Cyborg pero bueno vale hacemos el 2 ahí está pero le ha conseguido bueno pues Sonia sube un puntito de nivel se nos pone en el 14 y continuamos 26 almas muy ricas y efectivo y wonder ya no me quedan recargas bueno vamos a hacer otra peleita de este desafío de Smog clásico vamos a ir con Smog vamos a empezar la parte con Smog tenemos a Kashi Kage en cubierta y a ese Cotalkandios de la sangre vamos con Smog a esa Mirena Vampiresa que la de esta la chupop te da la chupop te da la chupop te da ahí le hacemos el 2 para que se chupe eso Vamos a la batalla casi cage En cubierta Hacemos el pull El 2 de Ucan Podemos hacer el 2 pero el nos hizo el 1 Hacemos el 2 Y con eso ganamos la peleita Bueno, pues vamos a continuar Bueno, podemos echar otra pelita más Así que vamos otra vez con ese smoke Ah, perdón, ese smoke Con ese noob saibot Noob saibot clásico Es el obligatorio para hacer Estresación, dificultad Difícil Tenemos ahí a Jacky Briss A la tecnología Bueno Vamos a hacer el 2 No, ahora hemos enganchado Metemos a Casi cage en cubierta Entra Juanito Jaula Soy mi Dios Ay Dios Bueno, uno me ha quitado El poder Así que podemos hacer el 2 Metemos así con el Dios de la sangre En cuanto se ha casi que echa en cubierta Hacemos el 2 Unos da en el poder pero ya lo gastamos Ahora vamos a hacer el 1 de Noob saibot Impresivo Y con el F Pues ganamos otra pelita más Bueno, pues le damos a continuar Y tenemos que esperar a que se recupere ese noob saibot Bueno, vamos a hacer otra pelita más Vamos a ir en esta ocasión con el reptil ágil Con Débora Reina del Enjambri Con ese noob saibot clásico O sea, noob saibot es el obligatorio Vamos a empezar con ese Reptil ágil La presa sonia Blade Demolición Y bueno, pues otra pelita más Para ir avanzando Hacia el objetivo Le damos veneno Entra ese maestro Shaolin Recordad que he cambiado el nombre al canal Ahora se llama Karman Games Pero el contenido va a ser exactamente el mismo Así que no os preocupéis por eso Y bueno amigos Pues otra victoria más Así que le damos a continuar Ya vamos a ir a la pelita 14 Pero hay que aguantar un momentito Bueno amigos Pues con estos luchadores Vamos a conseguir ya Hacer este desafío en dificultad difícil Vamos a ir con Jack Spreech Dar más pesadas de entrada Juanito Jaula Semidios Y es obligatorio Noob saibot clásico Contra Dios del Sol Contra Borracho El que cierra los bares Y contra Scorpion Hanzo Hassassin Y recordad que para el próximo personaje Os hace falta contar con Cassie Cage Y ahora al final del vídeo Pues diremos Quien es el personaje que viene Bueno después de esta pelea Lo voy a decir Y bueno Hacemos el 2 Ahí entra el que cierra los bares Y de un matazo Lo tumbamos Bueno pues ahí tenemos Ya está victoria Ahora ya vamos a la parte final Y bueno pues vamos a ver Quien es el personaje de la próxima semana Os he dicho Os hace falta contar con Cassie Cage Cassie Cage Light de plata Así que mínimo El normal lo vais a poder conseguir Y bueno pues es este personaje Tremo Replica Este es uno de los que yo utilizo Para pasarme las torres Para las partidas ya que se ponen difíciles Este es uno de los Integrantes Y dice El vínculo más débil Cada vez que Tremo Replica Entra el enemigo más débil También lo hace Y queda aturdido Los personajes de artes marciales En el equipo Tienen una probabilidad De asestar ataques Inbloqueables Contra personajes del infierno Bueno pues este es el personaje Que os viene Para ese próximo desafío Y como os he dicho Os hace falta contar Con Cassie Cage Y dicho esto Vamos a esta pelea final Y bueno Vamos a ver la pasiva De este smog clásico Este jefe Perdido contra smog Cualquier oponente Que pelee contra smog clásico Durante 10 segundos Se verá afectado Por ceguera Cada vez que es smog clásico O sus compañeros de equipo Clásicos Resisten un perjuicio Este perjuicio Se aplica al oponente Los compañeros de equipo Clásicos Obtienen un 20% De resistencia A todos los perjuicios Hay un 50% De probabilidad De reflejar un 50% El daño De los ataques Los especial attacks A todos los oponentes Bueno Pues este es el personaje Que viene El jefe Así que vamos a ir A por él Vamos a Empezar con Juanito Jaula Y bueno Pues vamos a ello Jefe final De esta torre En dificultad Difícil Bueno Me ha quedado ceguera Vamos a terminar Vamos a cambiar Las Jax Briggs Almas pesadas Y bueno Pues ahí está la pelea ganada Otras poquitas más De almas Y desafío Difícil completado Bueno Pues 54 almas 27.000 monedas Por tenerlo En fusión X 5.400 monedas Por tener este Yoroi Ninja También en fusión X Y 65 almas Por completar La torre número 5 De este desafío En dificultad Difícil Ahora nos van a decir Que lo hemos hecho Super Guay del Paraguay Y que podemos ir A la antigua A ver que nos sirven En la antigua Bueno Creo que A Subceros En la 5 Tu equipo De estar formado Solo por personajes Personajes de Nus Aibot O Subcero Tu equipo De estar formado Solo por personajes Del mundo exterior Mundo exterior Nus Aibot O Subcero Y solo personajes De oro O diamante Bueno Tengo dos Subceros En fusión X Y en 60 De nivel Pero en Nus Aibot Es el problema Que está muy bajo Así que Si lo hago El antiguo Tendría que ir Con esos Dos Subceros A muerte Bueno amigo Pues aquí vamos A despedir el vídeo Espero que os haya gustado Se ha sido Si es porque Le den like Mandar un saludito A todos mis suscriptores También un saludito Especial Para gamers Que también sube Juegos De Mortal Kombat Perdón Sube vídeos De Mortal Kombat Y otros juegos Bueno pues Os invito a que visitéis Su canal Su canal Es Gamers Y bueno amigos Por dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia